Acompaña a Paolo Hurtado, aquí va Paolo Hurtado, Valianza, Jairo Concha, del otro lado Arley Rodríguez, ya lo vieron a Peruzzi, aquí está Gino Peruzzi, Valianza, Peruzzi, Barco, le queda al zorro, ¡Vieron! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! ¡En un partido apretado, en un partido complicado, sino hasta el minuto 39, aparece el zorro para dejar su marca, Wilmer Aguirre, el zorro que llegó del banco para darle la victoria a Alianza en Matute, Wilmer Aguirre para Alianza Lima 1, Sporkuancayo 0, gol, apuesta total para ganar, ¡hay que creer! Es Peruzzi que saca el saque, el pase desde atrás, no la toca a Barco, ¿no? No, no la toca, no la toca, está bien. Porque si la toca a Barco era adelantada de Wilmer Aguirre, Peruzzi desde atrás, y Wilmer Aguirre remata, en posición dudosa, diría, me queda la duda si la toca a Barco o no. Empieza en Jairo Concha, que mete un muy buen pase para adelante hacia Peruzzi, no era un pase sencillo, es un pase fuerte, en buena forma, para mí no la toca a Barcos, está habilitado a Barcos, y define extraordinario, porque la tira el segundo palo, palo y gol, no requiere reventar el arco.